Hola, yo soy Ariel y yo soy Joaquín de Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Hoy lo que vamos a ver, les vamos a mostrar las plantas nuevas que tenemos. Sí, vamos a mostrarles todas las plantas que fuimos como incorporando en este momento. Creo que son nueve plantas más o menos. Puede ser que sean nueve. Y que les sea para el último porque viene la mejor de las mejores o la que más nos gustó en los fotos. Sí, es la más grande encima. Al último dejamos los dos Anturium que son como las más grandecitas que tenemos. Bueno, la primera que les vamos a mostrar, vamos a ir como del más chiquito al más grande. El primero que les vamos a mostrar es el Philodendro Tortum. Que es este que está acá. Vino en realidad a una hojita más o menos. Era chiquitísimo. Muy chiquito. Y bueno, acá se sacó y empezó a tirar un montón de hojas. Si bien es muy chiquitito, creció un montón. Así que este verano supongo que va a superar todas nuestras expectativas. Es juvenil. Todavía es juvenil. Por eso tiene las hojitas así como solas, ¿no? No se ve su atractivo real, pero miren lo que es el atractivo real. Tiene unas hojas muy, muy finitas, muy grandes. Es muy bello. Bueno, por lo menos yo lo quería. Y encima vimos, chequeamos y vimos que sale una mocheguita ahora. Sí, nosotros no lo conseguimos por mucha plata. No, lo intercambiamos. Ah, me había olvidado. Sí, fue por un intercambio. Creo que hicimos un intercambio, no me acuerdo si de un... ¿Con un confeti? No, puede que haber sido una locasia variegada. Me parece que era tipo una bambino variegada, si no me equivoco. Lo que tiene este philodendron que nos encanta es esto que como muy divididas las hojitas, como esta especie de manito, que las plantas que tiene esa particular, la verdad que nos gustan mucho. Sí queda medio como esqueleto. Parece el esqueleto de un philodendron después. Sí, sí. Y sí, como cuando lo trasplantamos, terminó teniendo dos puntos de crecimiento, así que tenemos dos philodendron tortum acá que van a ir creciendo. Que muy probablemente, yo creo que el verano que viene, ya van a ver, hijitos, en nuestra página, en la subasta, por si ustedes llegan a querer. Bueno, pasemos con la próxima. La siguiente planta es la maranta. Esta que tenemos acá es la maranta silver. Esta la habíamos comprado para vender, pero estábamos esperando que se pusiera linda. Perdón, quiero que miren bien como el detalle de la flor porque es muy hermosa. Justo está en floración. Tiene una florcita muy bonita. Lo que tiene esta es que las rayitas, en comparación de lo que sería la maranta que es leuconeura, no tiene este color plateado que presenta esta. Hubo unas hojas que salieron, que salieron medias rosas. Tiene igual unas manchas raras en algunas hojas que no sabemos bien qué es. Fue todo como que apareció ahora, junto también con la flor que nos súper sorprendió. Sí, cuando salieron estaban como bien rositas. Y bueno, pero en realidad la característica principal que tiene, las líneas de las nervaduras las tiene de color como plateadito. No sé si se llegara a ver ahí, pero todo el centro lo tiene plateado. Esta en realidad la habíamos comprado para vendarla, pero nos encariñamos mucho. Encima está creciendo como loca, está tirando acá. Miren esa hoja gigante que está tirando. Así que nos encariñamos y nos terminamos quedando. Y no tiene ningún cuidado especial más que, igual que las otras. Nosotros también tenemos de estas, pero variegadas. Tenemos como la maranta, la maranta variegada. La otra que es la que es una viana tricolor. El próximo es el singonium negro o eritro... Bueno, negro lo decimos nosotros. Es un singonium eritrofilium. 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 Es un singonium eritrofilium. Filum. Filum, dije. Filum. Este es un singonium eritrofilium. Eritrofilium. Ahí va. O el eritrofilium. Por favor, que nombre es difícil. Está escrito acá abajo. Eritrofilium es el singonium. Este chico es muy bueno con las pronunciaciones. Eso es lo que pasa. Bueno, este es hermoso. Todas las plantas darks nos encantan. Este vino desde México. Me lo trajo mi hermana. Es una planta que también vino muy, muy chiquita. Y bueno, ya está como re azul él creciendo. Porque tenía como dos hojitas más o menos cuando vino. Bueno, ese era más grande. Pero apenas llegó, lo cortamos y esquejamos para reproducir. Vendimos, subastamos unos. O sea, vendimos por subasta en la tienda algunos de estos. Y este fue el que nos quedamos nosotros. Que miren, o sea, tiene este color verde, oscuro, 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 casi negro. Y miren, en vez de las hojas, el color bordó que tiene. Tiene un color bordó oscuro muy bello. Esta planta nos encanta. Aparte la pusimos en una macetita que hicimos nosotros hace muchos, muchos años. Previa a que existiera Vitánica. El siguiente Singonium es el Singonium Milk Confetti. Que es bien clarito y tiene... Uy, esperen, esta hoja está medio chota. Y tiene pintitas rosas. Que van a ver ahí en las hojas más viejas. Se verán más. Y en las nuevas, yo lo que estoy viendo es que me parece que le falta luz donde lo tenemos. Porque están saliendo con muy poquitas pintitas rosas. Y antes tenía bastante más. Así que me parece que las vamos a tener que cambiar de lugar. Pero también Singonium, fácil de cuidar. Tiene manchas rosas. Eso ya lo revende para nosotros. Es como muy bonito. Sí, si bien nosotros tenemos un invernadero, nuestra casa no tiene tan buena luz para las plantas. Porque en lo general es como que donde mejor las tenemos es en el invernadero. Y a las que llevamos adentro siempre como que nos desmejoran por el tema de la luz. Así que, bueno. En la tienda nuestra, acá hay un bebé de este, del Mil Confetti. Que pronto va a estar disponible para subasta. Así que pueden seguirnos en Instagram. Que ahí estamos como habitánicas. Y ahí anunciamos cuando ya están listas para subastar estas plantas. Miren que bonita esta hoja. Muy bella. Vamos con la proyección. Y acá una joyita, yo diría en nuestra colección. Porque esta planta es una locura. Miren lo que son las hojas. Miren esa. Miren el tallo. O sea, todo peludito. Bueno, esta planta es increíble. Es una Begoña Gertie. No la conocíamos. La encontramos una vez que fuimos a Misiones en un vivero de orquídeas. La vimos y dijimos, ay, qué linda que es, qué linda que es. Nick, le conocemos el nombre. Nunca la habíamos visto. Pero, bueno, es increíble. Es muy hermosa. Y lo que crece, o sea, no ha parado de crecer desde que viene. Tiene un montón de hijos. Sí, tiene mucho hijo. O sea, que en cualquier momento esta la van a poder tener en la tienda también. Capaz que deberíamos cambiar desde maceta y ponerla como en un contenedor más lindo. Pero ha quedado como en el mismo sustrato y todo que vino. De hecho, cuando saquemos los hijos seguro que... Sí, no sé si ya verá ahí el sustrato que es la tierra bien colorada como en Misiones. Porque quedó como en la misma tierra en la que vino todo. ¿Misiones? Mira, hemos fertilizado nada. Y esa está como... No, yo sí la he fertilizado. Misiones es conocido. Es una provincia de acá de Argentina que es donde vivimos nosotros. Y es conocido porque tiene la tierra colorada en ese lugar. Bueno, nada, una planta que no la conocíamos, que no la buscábamos y que llegó a nuestras vidas y estamos fascinados con ella. Muy linda. Antes de ver la planta que sigue, dos cositas. Pedirle que se suscriban. Si alguna vez alguno de todos los consejos que hemos dicho en todos nuestros videos les gustó, les funcionó, les sirvió de algo. La forma de retribuir y hacernos saber de qué sirve y que está bueno los que hacemos es que sigan la página y que me gusten. Obvio, siempre que puedan me gusten. Pero que nos sigan porque nos compensa YouTube y de esa forma podemos seguir haciendo los videos que a nosotros nos gusta hacer. Y nada, saber que les gusta a ustedes es esa forma, que nos pueden retribuir de esa forma. Y además saber que se pueden suscribir, unir al club de plantas de habitanicas, aquellos que quieran. Donde ahí nos pueden hacer todas las consultas personalizadas de sus plantas. Le paso esto a mi planta, tenga esta panchita, no sé qué es. Les vamos a resolver todos esos problemas mediante el Discord de habitanica. Al cual acceden si se unen al club de habitanica. Lo tienen ahí abajo donde dice unirme. Y ahí pueden chequear bien si tiene otros beneficios. Sigamos ahora con el filoendro atapapopoense. Atapapoense. Filoendro atapoense. Atapapoense. Dale. ¿Cómo es? Atapapapoense. Atapapoense. Con el filoendro atapapoense. 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 Lo dije bien. Vos ya estás como empecinado. No, no, es por el acento, el acento. Atapapoense. 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 Bueno, basta chicos. Este es, aparte que lo tenemos en nuestros tutores. Estos son los tutores que hacemos en 3D. Este es el que tiene la forma orgánica. Que son súper lindos. Sirven muy geniales para las plantas. ¿Vienen lo bonito que es? Es también como... Como les mostramos con el... Con el del que les mostramos. Con el Syngonium eritrophilum. Que ven que es como verde por delante. Y por detrás es como coloradito. Ay, no sé si se puede ver bien ahí. Es como bornosito. Sobre todo las hojas cuando se van poniendo más maduras. Porque apenas salen son como mucho más claritas. Por detrás es como que son más verdes. Y a medida que van haciéndose más viejas. Se van poniendo muy oscuras atrás. Es muy bonito este. Sí, me gusta mucho el atapapuense. Vamos a la próxima. Lo siguiente es este Anturium. Que es un Anturium que es un híbrido. Miren la forma de corazón perfecto que tiene esa hoja. No sé si le está haciendo poco. Pero es bellísimo. Esto es un híbrido entre el Anturium Magnificum. Y el Anturium Clarinerbium. Entre estos dos los cruzaron y sale esto. Por eso tiene la forma bien corazón de lo que sería el Anturium Clarinerbium. Y tiene bastante marcado las nervaduras. Que ambos dos tienen esta cuestión de que están marcadas las nervaduras. Y eran, o sea, cuando vino tenía estas hojitas. Eran bastante chicas. Esta hojita, esta hojita. Y esta es la primera hoja que tira acá. Que la tira re grande. Nos sorprendió esa hoja. Porque no pensamos que iba a ser así de grande. Y está tirando otra hoja más. Que no sé si se les llega a ver ahí. Pero está tirando otra hojita más. Que supongo que va a ser hasta más grande que esto. Lo que me sorprende un montón a mí es que recién empieza la temporada de calor. No llegamos ni un mes de temporada de calor. Y ya todas las plantas en general están tirando unas hojas tremendas. Bueno, igual este quedó como medio raro después del invierno. Porque no sé si le ven como esa... Como eso que tienen las hojas. Que está como medio decolorado. Está como medio extraño. O sea, si nosotros tuviésemos un clima tropical. Con una humedad ambiental muy alta. No tendríamos drama en cuanto se abren las hojas de los Anturium. Pero acá como no tenemos eso muchas veces. Cuando se están abriendo. No sé, se terminan abriendo el todo. Y se terminan atropeando un poquito. Sí, y se terminan atropeando un poquito. Quedó ahí media rarita del invierno. Ya, bueno, veremos qué onda por ahora. Por ahora tiró un auge enorme y ya está viniendo otra. Así que bueno, sigue en pie. Este es muy bonito. Muy corazón. Y ahora sí, la planta más grande que tenemos. La más... De las que son nuevas, ¿no? La nueva más grande. Oh, ya saben. Miren lo que es esto. Miren lo que es este Anturium. Como les decía al principio del video, todas las plantas que son así como de manitos. Esta es la hoja que salió última. Está muy bueno porque no solo que se abre como todas las plantas que vieron que salen como si fuesen enrolladitas. Y se desenrosca, sino que este se desenrosca primero. Y después cada una de sus manitos está enroscadita y se va como abriendo. Ay, no es hermoso. Y esta hoja todavía salió hace muy poquito y todavía no se terminó de crecer lo suficiente. O sea que va a ser súper grande esta hoja. Creció desde que vino, no paró de crecer. Es un Anturium que se llama Pentafilum. Yo creo que es como medio de la selva tropical en América Latina que se lo puede encontrar. Medio Brasil, Argentina, como por ahí. Exacto, no sé. Exacto, exacto. Ahora subí lo que les quiero mostrar cómo era cuando llegó. Porque tenía así. Así las manitos. Eran como muchos menos. Pero ahora tiene como cinco. Sí, cinco. Porque Pentafilum, Pentágono no es. El Pentágono no es que tiene cinco lados. No sé de matemáticas. Creo que el Pentágono tiene cinco lados. Entonces Pentafilum asumo que es porque te divide en cinco la hojita. Es todo esto la hoja. No es que esto es una hoja, esto es otra hoja, esto es otra hoja. Pero esto es la hoja y tiene esta forma, la hoja. De manito. Y lo entutoramos, ¿no? Para que se vuelva adulto. Por ahí me arriesgo a decir, no quiero que mis otras plantas me escuchen. Pero me arriesgo a decir que esta podría estar encabezando el top de favoritas. Porque es muy bonita. Es muy bonita. Y miren cómo crece. O sea, nada. Muy rápidamente se puso muy linda, muy grande. Ni le damos bola. Y ella está divina. Capaz que deberíamos ver de hibridizarlo. A ver de mezclar con alguna otra. A ver si qué es lo que pasa. Todavía no tiro flor. Así que bueno, cuando tire flor podamos empezar con eso. Bueno, y esas fueron nuestras plantas nuevas. Las nuevas incorporaciones. Hay una más. Y por ahí no son, sí. Por ahí no son todas las que tenemos. Pero son por ahí las que más nos interesaba mostrarles. Son las que ya están a punto. Tenemos, acá había dos más. Vio otra ahí más. Pero la vamos a dejar para el tour del muro. Pero estamos esperando que se pongan un poquito más lindas para mostrárselas. Sí, había algunas que por ahí no estaban tan lindas. Sí, sé que bueno. Y saber si les gusta. Si quieren saber. Si quieren ir viendo de la colección nuestra. Y saber también si cuando las mostramos quieren saber. Ahora las mostramos como medio rápido. Pero por ahí mostrar menos. Pero ir contándoles como los desafíos que tuvimos. Nos pasó esto con esta. Tuvimos este problema. Sí, igual en lo que vendría a ser el club de plantas que les hablamos antes. Ya nos estuvieron diciendo que les interesa ver como más de nuestras plantas. Escríbanos acá en los comentarios. Si a ustedes también les interesa saber más de nuestras plantas. Así, bueno. Vamos pensando videitos para mostrarles esto. Sí, sí. Cómo nos fue las dificultades. Y si ustedes tienen alguna de estas plantas. Cuéntenos la experiencia. Porque nos van a ayudar a nosotros a saber cómo hacerlas crecer mejor. Y todo eso. Porque es la primera vez que tenemos todas estas plantas. Y las estamos experimentando por primera vez. Así que ya saben. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Mi gente lo tiró. Bye. Y nos vemos en el próximo video. 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 Gracias por ver el video.